En hechos de intolerancia, dos cesarenses perdieron la vida durante este fin de semana. El primer caso ocurrió en Bogotá, en donde Cristian Mesa Lemus, de 25 años, natural de Valledupar, fue asesinado de una apuñalada con un destornillador, luego de hacerle un reclamo a su agresor, quien chocó contra su motocicleta. Un nuevo hecho de intolerancia le costó la vida a un joven de 25 años, identificado como Cristian Mesa Lemus, oriundo de Valledupar. Según las versiones dadas a conocer, el hoy fallecido residía aproximadamente 10 años en Bogotá, en donde laboraba como maestro de obra. El hecho que le cobró la vida al vallenato ocurrió cuando éste transitaba a bordo de su motocicleta, momento en el que otro conductor que se desplazaba en un vehículo similar lo chocó. Al parecer, Cristian se baja de la moto y le reclama al sujeto, quien sacó un destornillador y le propinó una apuñalada que le causó la muerte. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, maricón! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡No, no, no! ¡Dale, estoy diciendo! ¡Tenga conciencia! ¡Mira lo que hizo! ¡Mira lo que hizo, mi hermano! ¡Mira lo que hizo, mi hermano! ¡Tenga conciencia! ¡Mira lo que hizo, mi hermano! ¡Mira lo que hizo, mi hermano! ¡Mira lo que hizo! 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 ¡Mira Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud Tu médico amigo te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Telefono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, Local 25 Tu médico amigo